No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transa se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama, cuesta 7 mil 500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Una de las promesas de campaña del presidente de México fue vender el avión presidencial que utilizaba el expresidente Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado por todos lados la forma para que esa aeronave se venda y el dinero se aplique en programas sociales ayudando a los más pobres de México. Han pasado los meses y no hay quien le llegue al precio de la lujosa aeronave. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no se desanima, sigue buscando. ¿Quién puede comprar el avión presidencial? El Boeing 787 fue adquirido en el gobierno de Felipe Calderón por un controvertido precio de 218.7 millones de dólares. Pero la aeronave llegó a México en el año 2016 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien promueve un estilo de vida austero como filosofía política, ha optado por no usar el avión presidencial y viajar en vuelos comerciales, así como lo hace cualquier mexicano, además de prohibir a funcionarios públicos que lo utilicen. Afirmó que el avión presidencial de México se adquirió en una época faraónica y fue un muy mal negocio para el pueblo mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso rifó el avión en la Lotería Nacional en el año 2020, ha mencionado en diversas ocasiones que la aeronave es muy lujosa y muy extravagante, por lo que su gobierno no ha podido venderlo, pese a que fue una de las principales promesas de su campaña. En la conferencia matutina informó que el gobierno de Argentina podría comprar el avión presidencial de México, que ha estado en venta desde el principio de su administración en el año 2018. Actualmente, el avión presidencial está en manos del ejército mexicano, que lo almacena en la base militar aérea de Santa Lucía, al norte de la Ciudad de México, donde el gobierno ha ofrecido alquilarlo para bodas, cumpleaños y eventos corporativos. Ya se agotó la capacidad, el tiempo de vida útil del avión presidencial de Argentina. Entonces, les mandamos a decir, ahí está, llévense el avión de México. Además, es un gobierno amigo. Fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su rueda de prensa. Sin embargo, reconoció que el problema es que el avión mexicano está valuado en 110 millones de dólares y el presidente de Argentina solo tiene 30 millones de dólares. Aunque aseguró que todavía no descartan que pueden dar esa cantidad como un anticipo y en plazos paguen después el resto. Y si fuera posible, Argentina puede pagar la otra parte del avión en alimentos. Fue lo que mencionó el presidente de México. Y en el hangar está el avión. Nada más quiero aclararles lo siguiente. Porque este oficio exige a veces optar entre inconvenientes. Si yo usara ese avión y el hangar y todo, nos costaría 10 veces más de lo que nos cuesta tenerlo parado pagando el mantenimiento sin usarlo. Porque volarlo es 10 veces más costoso. O sea, yo me debo de gastar con los de ayudantía, pues unos 2 millones de pesos al año en avión y en viáticos. Solo cuando lo usaron para ir a Argentina, la última vez con el gobierno de Peña, costó 7 millones de pesos el uso de Internet. O sea, si yo me gasto 2 millones para mis viajes. Entonces, lo ideal era venderlo, ¿no? Pero no hay quien lo compre porque es muy extravagante, muy lujoso. Y también no lo podemos rematar, porque imagínense, el Reforma y Claudio. No, lo que no está mal es esto de Argentina. Siempre y cuando haya un compromiso, aun cuando sea a mediano plazo. ¿Pero si hay interés? Con intereses. No, es de Argentina, ¿verdad? Si hay interés de comprarlo en Argentina. Ah, pues nos mandaron a decir que tenían 30, pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110. Entonces, sí podemos entregarlo sin problema a los 30 si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante. Con alimentos, o sea… ¿Mande? El problema económico que tiene sucesión va a ir con la… ¿Se le daría la oportunidad hasta que termine su gobierno? ¿Cómo sería? No, pasaría, porque no podrían ellos. No, pasaría. Adelante, tiene que ser un acuerdo de Estado. Incluso entre los bancos, pero sí tenemos nosotros voluntad para venderlo. Afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa. Eso nos ayudó mucho. Pero de todas maneras, ahí está. ¿Cuánto tiempo le daría la oportunidad para una respuesta, presidente? Yo creo que en tres meses ya sabemos. Pero sí estaríamos en condiciones de que si nos dan los 30 y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses se les entrega a ellos. Y no estaría mal, porque la verdad es que el avión que traen, ya dicho por propios y extraños, ya cumplió su tiempo útil. Y sí necesita un avión. No, no. No, no. No hay bonito. No hay que entrar. No hay que ir alowulfo como one. No hay que ir alowulfo como uno. No hay que ir alowulfo como uno. Gracias por ver el video.